Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Gearsplay, hoy vamos a jugar una partida de Black Ops 3 Multiplayer, mi primera partida aquí en el canal, voy a comentar un poquito de impresiones y demás, lo que me parece el juego y demás, por lo pronto lo primero que quiero decir es que me ha parecido muy buena idea que Activision haya sacado la beta para este Call of Duty. Como les digo, bueno, impresiones, que me está pareciendo, he jugado poquito, he jugado poquito pero las impresiones que tengo son buenas, vale, me están gustando los mapas, me están gustando, bueno las armas he escogido pocas la verdad, he encontrado una que otra por ahí por el suelo y la que te dan para jugar, pero bueno, me está pareciendo, me está pareciendo pues, me está gustando, vale, me está... Me está gustando, me está gustando, bueno, como les digo, me ha parecido muy buena idea, muy buena idea lo del tema de la beta, me ha parecido muy buena idea lo del tema de la beta, porque así lo puedes probar y no me pasa como me pasó en el... vale, me han dado ahí, bueno, como me pasó en la base Warfare, que la verdad que pensaba que me iba a gustar más y al final pues, bueno, no me gustó tanto como yo esperaba, ¿no? Bueno, eh... tema de mapas y demás, bueno, esto no sé ni lo que es, en verdad, espero que no me haga... es algo mío, de mis compañeros Eh... tema de mapas y demás, me están gustando mucho, armas me están gustando mucho, eh... la verdad que... bueno, que... Buenas impresiones me está dando hasta ahora, ¿vale? Buenas impresiones, bueno, todavía hay que conocerse un poquito más el tema de... Vale, 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 el tema de los mapas, pero, eh... por lo pronto me está pareciendo un buen juego, ¿vale? Bueno, pues aquí seguimos en este... cada útil Blackhost 3, la verdad que no... no he jugado mucho, no he jugado mucho las mapas todavía Pero, eh... bueno, aquí vamos, ¿no? poco a poco Ah, vale, pensé que era uno mío, vale, uno... un enemigo... vale, perfecto Bueno, eh... el Blackhost 2, la verdad que no... no tenía muchas esperanzas ahí en este juego, eh, la verdad les digo Porque el Blackhost 2 a mí no me gustó, por lo menos a gente que le encantó, pero a mí... eh... no me... no me hizo mucha... pues mucha gracia Este Blackhost 3, sí, me está gustando, me está gustando, como les dije... los mapas, me está gustando... bueno... Vale... el manejo, el doble salto es diferente, si se fijan, aquí tiene como... como una rayita que va gastando... el doble salto Me parece que no tiene EXO, no le veo EXO así, eh... creo que no tiene EXO como... como la base Warfare Vale, que vea uno... a ver si lo puedo pillar... ah, pues no, vale, era una rueda... vale Que... creo que no tiene EXO, eh... tiene el doble salto, pero me parece que... que no tiene EXO, así que... bueno... El doble salto, no sé por qué, no sé por qué, pero lo veo... lo veo diferente al... al Barça y Warfare, la verdad... lo veo diferente... eh... Vale... hueso! Vale... 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 esta es una otra novedad... Que tiene, ahora si podemos... escaparnos por aquí... Bueno... buscar un arma... que hemos quedado sin... que pena... loco... Ah, nos hemos quedado sin balas, loco Ah, que pena, que pena, bueno Bueno, no pasa nada No pasa nada, nos hemos quedado sin balas, tío Por eso me gusta ponerme mucho el carroñero Cuando juego a los calogutis es una cosa que me pongo Que para mi es imprescindible Vale, bien Bueno Pues bueno, aquí seguimos Este Black Ops 3, buenas impresiones Me gustan los mapas que he jugado hasta ahora Y como les digo El tema del doble salto Bueno, no sé por qué Pero lo veo diferente Que el Black Ops 3 Perdón, que el Alvance Warpack Vale, acá va a haber uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mata a mi, mira, mata a mi, mata a mi Bien, perfecto Seguimos Todavía hay que conocerse un poquito más los mapas Ustedes saben que, bueno Por tema de trabajo y demás No lo he podido No lo he podido descargar antes Quiero decirles Quiero decirles que no, yo no he reservado el juego Quiero darle las gracias a Porque, bueno Me ha dejado el código él Tenía tres códigos Y uno me lo dejó a mí Así que, bueno, aquí Eh, darle las gracias Porque yo no lo había reservado No quería hacer lo mismo con el Alvance Warpack Quería esperar a opiniones de la gente Y un poquito Bueno, que qué le parecía A mis amigos y demás, ¿no? Qué impresiones le daban Antes de... Pues de... De reservarlo Y bueno Eh, van a... Como les digo Me han descargado la beta Y... Bueno, mejor Qué mejor, ¿no? Porque así... Bueno, yo creo que han acertado Eh... De todas, todas, ¿no? Buah, loco Qué pena, tío Justo cuando voy a meter a la delante Me matan la clase, loco Bueno, no pasa, no Seguimos Bueno, se puede meter dentro el agua La verdad que tiene varias cositas Esta beta te... Vale, bien Qué bien, qué bien Buah, loco Eh... La verdad que te... Puedes hacer varias cositas Creo que puedes caminar... Hay algunos sitios Algunas paredes Que puedes caminar vertical Lo he probado poco Pero bueno, creo que puedes caminar vertical En alguna... Otra pared Joder, loco Eso que fue, tío Así que bueno Tiene varias cositas que descubrir este... Este... Este Raffle 3, ¿no? Bueno, como les digo Impresiones buenas Eh... Los mapas que veo hasta ahora me gustan Armas también me gustan He escogido una que otra del... Del suelo también Que... Bueno, que no está nada mal He visto también... Gente que se... Que se está... Pero ya... Personalizando las armas Yo todavía no puedo porque tengo muy poco nivel Pero... Bueno... He visto que pueden hacer varias cositas y demás Sobre todo... Eh... Miras... Con francos y... Y... Bueno, el tema de siempre, ¿no? De personalizar... De personalizar las armas He visto algunas que están muy chulas, ¿no? Yo todavía tengo muy poco nivel Para... Para hacer esas cosas, pero bueno Como les digo Creo que lo voy a reservar el juego Creo que la beta me está gustando bastante Y nada... Espero que le... Que les haya gustado... Eh... El juego... Este vídeo... Y bueno... Si les hagan un comentario A ver que sus opiniones y demás Pues se los... Se los agradecería, ¿no? Pues nada chicos Aquí los dejo... Eh... Mi primera partidita aquí En este Black Box 3 Carlos Guti y Black Box 3 Y... Nada... Eh... Nos vemos en otro vídeo En otras partiditas... Eh... Así que nada... Como siempre les digo también... A cuidarse mis hijos... Adiós...